Hace un año que no sé de ella Hace un año que cambié mis amistades Que a mí me da un peso en el bolsillo Por sus comentarios, perdí a la mujer que amo Hace un año Que no como lo mismo Y da la casualidad que Chico Ayer la vi Loco por ir donde ella Solita Y me desespero Oye bebé Señorita Tú sabes que por ti me muero Los masqueros Déjame hablarte Déjame hablarte más Déjame orientarte Chica Que desde aquella noche que lo hicimos Siento que te quiero Yo te quiero Oye bebé Tú me quieres Yo te quiero Entonces por qué ella no viene Si sabes que por ti me muero Yo te quiero Oye bebé Tú me quieres Entonces por qué ella no viene Si sabes que por ti me muero Ya ni como ni vacilo con el combo Te propongo El problema es llegar al fondo Tu amor en mi llegó muy hondo No me vuelve pronto En la situación yo fui un tonto Y sigo aquí comiéndome un cable Como si fuera vulnerable Lo nuestro es inevitable Las ganas de comer no son palpables Intocables Estar contigo es algo saludable Oye mami Yo te quiero Tú sabes Tú me quieres Entonces por qué ella no viene Si sabes que por ti me muero Yo te quiero Yo te quiero Si yo te quiero Tú me quieres Si tú me quieres Si tú me quieres Si ella no viene Si sabes que por ti me muero Tú sabes Tú sabes Como chayán tu pirata soy yo So Nadie te besa como lo hago yo Pura sensación como champián Una bro En la ronquilla soy pro Y yo quiero resolver el asunto Y estar junto Entre tú y yo no hay nada oculto Que no hay menos los tumultos Dejemos los insultos Dejemos que el asunto Nos venga a punto Quiero hacerte mía Y pesarte todo Pesarte en tu cuerpo De tu movimiento Quiero hacerte mía Y pesarte todo Y sin sufrimiento Hacerlo lento Quiero hacerte mía Y pesarte todo Pesarte en tu cuerpo De tu movimiento Hacerte mía Y pesarte todo Y sin sufrimiento Hacerlo lento Yo te quiero Tú me quieres, entonces por qué ella no viene Si sabes que por ti me muero Oye princesa Tú me quieres, entonces por qué ella no viene Si sabes que por ti me muero Si yo te quiero, tú me quieres Entonces por qué ella no viene Si sabes que por ella me muero Oye bebé, tú lo sabes W con Yappé, que estuvo de la historia Sobrepasando los límites musicales Nesty, Víctor Nassi El verdadero Dream Team y único Dream Team Aquí no pueden inventar Oye bebé Tranquila Que yo te quiero Tú lo sabes Si yo te quiero Si sabes que por ti me muero No, 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 no Gracias.